El caso de Denisa Dragan Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones, hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción, y las más duras sentencias, serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta Historia Criminal. Denisa María Dragan nació en Rumania en el año 2001 y fue la única hija del matrimonio conformado por Daniela y Emil Dragan. Aunque su llegada fue inesperada, aquella niña rubia de ojos claros trajo una inmensa felicidad a la complicada vida de sus jóvenes padres, quienes atravesaban una delicada situación financiera. Sin embargo, a los pocos meses hubo un golpe de suerte. Gracias a la intervención de un amigo, Emil recibió una oferta de trabajo como ayudante de albañil en España. La propuesta implicaba mejores condiciones laborales de las que había tenido hasta entonces. Solo había un problema. Debido a las restricciones de visado y otras complicaciones legales relacionadas con la migración, no podían llevar consigo a Denisa. A pesar de que fue una decisión difícil de tomar, Emil aceptó. Eso sí, entre él y Daniela se aseguraron de que Denisa quedara a cargo de sus familiares cercanos. La pareja partió de su Rumania natal, con la esperanza de poder estar junto a su hija nuevamente en un futuro muy cercano. Tras llegar a España, el matrimonio se instaló en Alcorcón, una pequeña ciudad en las afueras de Madrid. Aunque estaban en una situación migratoria irregular, las circunstancias laborales cambiaron por completo para ambos, pues Daniela también consiguió emplearse en una fábrica de piezas de autos en Getafe. Fue así como, a fuerza de dedicación y constancia, tres años más tarde lograron crear las condiciones ideales para que Denisa se reuniese con ellos en su nuevo hogar. Fue un momento de intensa felicidad para la niña. Sintiéndose cómoda en su reciente casa, comenzó a mostrar sus habilidades innatas para el movimiento y la expresión corporal. Daniela y Emil disfrutaban verla y sin dudarlo ni un segundo, la inscribieron en clases de danza. No obstante, la estabilidad del hogar solo duró un par de años, porque la relación del matrimonio ya no funcionaba más y se divorciaron. Denisa quedó bajo la custodia de Daniela, lo que no supuso ningún problema, ya que estaban muy unidas. La comunicación entre madre e hija era tan fluida que, cuando Emil dejó la casa para mudarse a la localidad de Navalcarnero, al suroeste de Madrid, ambas compartieron la desdicha de sentirse abandonadas. Ninguna quiso ocultar su dolor. Entre tanto, la pasión de Denisa por el baile y la música se intensificó. Participaba en todas las funciones escolares e incluso en cuanto evento local le permitiera exhibir su talento. Asimismo, se inició en la práctica de gimnasia rítmica, una disciplina en la que rápidamente demostró ser muy habilidosa. Al poco tiempo, Daniela inició otra relación, y si bien no existen datos al respecto, lo cierto fue que quedó embarazada. Ese segundo hijo fue un niño, a quien Denisa acogió con un cariño inmenso, tal y como correspondía a una buena hermana mayor. Debido a su edad, el nombre del niño se ha mantenido en reserva. A la par de cursar sus estudios de secundaria, la adolescente se apuntó en clases más avanzadas de gimnasia, y su participación se extendió a competencias regionales. Gracias al esfuerzo y dedicación puestos en cada entrenamiento, se ganó la admiración de sus entrenadores y compañeras. Pero un día, sorpresivamente, la escuela dejó de ser una motivación para Denisa. Sin razón aparente, abandonó el colegio e hizo lo mismo con sus clases de gimnasia rítmica. Sus intereses habían cambiado por completo. Tomó un curso de formación profesional en estética, su nueva pasión. Tras descubrir su nueva habilidad, Denisa, que nunca hizo nada a medias o con desgano, optó por iniciar una carrera como estilista, y mientras buscaba un trabajo estable en el área, acumulaba experiencia con las prácticas que realizaba en la peluquería propiedad de su tía. Además, como contaba con más tiempo libre, podía compartir más con sus amigos, en especial con Silvia, su confidente. Y así, entre una y otra salida grupal, Denisa conoció a un joven algo mayor que ella, Mario Tabanera. Mario era un grafitero de 22 años que vivía con sus padres en la casa familiar de Alcorcón, donde era bien conocido por el entusiasmo que ponía al pintar los muros de su barrio. Pero Mario tenía una forma no precisamente recta de financiar su estilo de vida. Le pagaban buen dinero por trasladar personas a comprar drogas en las periferias de Madrid. En cuanto al amor, el joven era bastante inquieto. Por un lado, le gustaba estar en pareja. Por otro, disfrutaba de cortejar a varias chicas al mismo tiempo a espaldas de la que fuese su novia de turno. Sin embargo, en el caso de Denisa, su belleza angelical causó un fuerte impacto en Mario y fue mutuo. La atracción fue creciendo, sobre todo cuando ella descubrió que compartían gustos como el amor hacia los pitballs, la música y las amistades de la localidad. En cuestión de días, se les vio como novios muy unidos. Mario quiso ser todo un caballero y se encargó de presentársela a su familia. Denisa también hizo lo mismo, pero a Daniela no le agradó el joven y todo empeoró cuando se enteró de los rumores que lo implicaban en asuntos de drogas. Porque, en realidad, aquello era una suerte de secreto a voces entre los vecinos. Pese a ello, Daniela respetó la decisión de su hija y no puso demasiadas objeciones al noviazgo. El idilio, no obstante, no le impidió a Mario exhibir su carácter controlador y dominante. Al principio, quizá envuelta en la misma ilusión del enamoramiento, Denisa lo dejó pasar, pero la situación fue empeorando. Mario quería controlar cada movimiento de ella. Bajo un constante monitoreo a sus redes sociales, vigilaba con quién interactuaba y luego le hacía fuertes reclamos. A su juicio, él tenía todo el derecho de decidir con quién debía salir su novia y con quién no. Por tal razón, cuando Denisa se enteró de que estaba embarazada, sintió un tremendo miedo. No solo le asustaba la perspectiva de convertirse en madre tan joven sin estar preparada para una responsabilidad tan grande. Además, sabía que esa sería la excusa perfecta para que Mario ejerciera un dominio total no solo sobre ella, sino también sobre la criatura. Ella no deseaba hacerle eso a un bebé. Al contarle a su madre, Daniela le aconsejó que no tuviese a la criatura. Sabía que era una decisión dura y dolorosa, pero el recuerdo del abandono de Emil le sirvió de ejemplo para que Denisa meditara mejor sobre las consecuencias de los pasos que daría de allí en adelante. Entendiendo que no quería traer al mundo a un bebé en condiciones que no serían óptimas para él, Denisa tomó la decisión que consideró más apropiada y se la notificó a Mario. Pero como ya hemos dicho, Mario se creía el dueño de la vida de su novia y quería ser él quien tomara las decisiones. Por ende, se sintió apartado y traicionado porque Denisa nunca le consultó su opinión. En consecuencia, el hombre se dispuso a hacerle pagar lo que consideraba una afrenta. Después de eso, Mario cambió de forma radical con ella y también comenzó una relación a escondidas con una chica llamada Rocío Martínez. De 19 años, Rocío también era originaria de Alcorcón, pero residía en las ventas de Retamosa, debido a que su padre era guardia civil y había sido designado para trabajar en la municipalidad de ese poblado. Esa fue la razón por la que la familia completa tuvo que trasladarse al lugar e instalarse en una pequeña casa. A pesar de haber sido diagnosticada desde los cuatro años con dos enfermedades bastante delicadas como diabetes y asma, Rocío no tenía miedo a experimentar con todo tipo de drogas. Era fácil para ella satisfacer su curiosidad, pues vivía al lado de una casa o cupa, es decir, que había sido invadida por gente de dudosa reputación. Dicha vivienda había sido reconvertida en lo que los españoles llamaban un narcopiso, es decir, un punto de venta de narcóticos. Allí, la jovencita pasaba las tardes con sus amigos consumiendo cualquier tipo de sustancias. En el pueblo, Rocío era conocida por ser conflictiva, siempre estaba armando algún lío en las fiestas, ya fuese porque alguna chica la había visto mal o porque al estar drogada buscaba pelear con quien se le cruzara. Por las noches era común que ella y sus compañeros de juerga se dedicaran a quemar contenedores de desechos o entraran a casas a robar cualquier objeto para cambiarlo por sustancias ilegales. Sin embargo, para los vecinos, la joven era intocable. Se aprovechaba de ser hija de un policía, por lo que nadie la denunciaba y, por tanto, carecía de antecedentes penales. Por su parte, Mario pasó de simples conversaciones por mensaje de texto con Rocío a visitarla de manera constante y así hasta que se hicieron novios. Entonces, él decidió sincerarse con Denisa y puso punto final a la relación entre ellos. Con el corazón roto y entre lágrimas, Denisa le contó a Emil, su padre, con quien seguía en contacto, que Mario la había cambiado por otra. Por su parte, Daniela no pudo evitar experimentar cierto alivio con la noticia. Para tratar de disminuir el dolor de su hija, le regaló un viaje en familia por el Mediterráneo a bordo de un crucero. El 25 de junio de 2018, Daniela, Denisa y su hermano menor se embarcaron en aquel crucero de siete días. Para entonces, la joven había bloqueado a Mario de sus redes sociales. Y si bien disfrutó de estar con su familia y de conocer maravillosos lugares como Barcelona, Nápoles y Palermo, no logró sacarlo de su mente. De hecho, parecía haber olvidado incluso los muchos malos ratos que le hizo vivir. Como Mario aún quería saber en qué andaba ella, la forma que encontró de mantener ese control enfermizo de todo lo que Denisa hacía, fue revisar todas las historias y estados que subía Daniela. Para esta última, aquel era un comportamiento bastante extraño y sólo le confirmaba que Mario quería seguir incidiendo en la vida de su hija. Y, en efecto, al llegar del crucero, Denisa y Mario se reencontraron. Aunque aún estaba con Rocío, pretendía mantener relaciones íntimas con Denisa. De tal modo, le escribía con tono de cortejo a espaldas de su chica hasta que un día la explosiva Rocío se enteró de todo. Enfurecida y celosa, Rocío le advirtió que, de continuar escribiéndole, los iba a matar a los dos. Mario sabía de lo que era capaz y no le quedó más remedio que asentir ante sus amenazas. De ahí en adelante, Rocío se obsesionó con su rival. Entonces empezó a enviarle infinidad de mensajes intimidantes a Denisa y a Silvia, su mejor amiga. Para Denisa, eran puras amenazas sin mayor importancia, pero cuando se lo contó a Emil, él no lo percibió igual, por lo que tomó la decisión de llamar a Mario con la intención de resolver el conflicto. El joven le respondió que no había nada de qué preocuparse, pues solo era un asunto de mujeres. Paradójicamente, Emil confió en la extraña explicación y se quedó tranquilo. Además, pensó que, si las advertencias provenían de la hija de un agente policial, seguramente la chica no quería verse involucrada en ningún acto delictivo que pudiera afectar la carrera de su padre. Pero lo cierto fue que Rocío no cesó en su empeño con Denisa y el acoso se mantuvo. Pasó un tiempo y Denisa optó por dar vuelta a la página y olvidarse por completo de Mario. Comenzó a salir con un chico llamado Iván, hijo de un albañil, que residía en la zona del centro de Alcorcón. Al principio, solo salían a pasear por largas horas y a veces, cuando se hacía muy tarde, ella se quedaba a dormir en el local comercial que Iván había acondicionado como vivienda. Con el paso de las semanas, ambos formalizaron su relación y Denisa se mudó al pequeño espacio de él. Aunque Rocío ya estaba al tanto de que Denisa tenía una nueva relación, no desistió en su afán de herirla y maltratarla a través de mensajes de texto. El 13 de noviembre de 2018, le escribió para amenazarla de muerte. Esa vez, sumó un nuevo elemento a sus mensajes. Dijo que estaba embarazada de Mario y que, a diferencia de ella, sí iba a tener el valor de dar a luz al niño. De inmediato, Denisa le rendió todos los mensajes a Daniela. Como madre, fue preocupante leer aquello, pero su hija trató de calmarla. Estaba segura de que era una intimidación más sin consecuencia alguna y, por lo mismo, no hicieron ninguna denuncia. El embarazo no detuvo a Rocío en cuanto a su consumo de sustancias ilegales. Como consecuencia de sus adicciones, terminó perdiendo la criatura. El domingo 25 de noviembre de 2018, Mario se dirigió a las afueras de la ciudad para llevar personas a comprar drogas y Rocío lo acompañó. Al término de la faena, buscaron algo de comer en el autoservicio de una cadena de comida rápida. Mientras esperaban su pedido, ella revisó el celular de él y pudo ver que había una conversación con Denisa. Enseguida se alteró, lo que dio pie a una discusión en el estacionamiento del local. Buscando calmarla, Mario le propuso llevarla hasta donde estaba Denisa con la intención de que arreglaran sus diferencias. Cerca de las 10 de la noche, bajó una lluvia torrencial. Mario condujo hasta la nueva residencia de Denisa. Por su parte, Iván había salido de la casa a comprar algunos víveres mientras Denisa hablaba por teléfono con Silvia. Una vez en el sitio, Mario le señaló a Rocío la entrada del lugar. Ella bajó del auto con un cuchillo en la mano. Al escuchar que alguien tocaba a su puerta, sin colgar la llamada y sin preguntar de quién se trataba, Denisa abrió. Para su sorpresa, se encontró de frente a Rocío. Sin mediar palabras, ésta la apuñaló en el estómago y huyó. Del otro lado de la línea, Silvia pudo escuchar cómo Denisa pedía auxilio y a su vez repetía el nombre de Rocío. Entre tanto, ya de vuelta en el auto de Mario, Rocío le ordenó que arrancara. No fue sino pasados varios minutos que le confesó lo que acababa de hacer y le dijo que debían deshacerse del arma. Acto seguido, limpiaron el cuchillo y lo dejaron tirado en una calle cercana. Fue la propia Silvia quien acudió en auxilio de su amiga. Cuando llegó, Denisa yacía sobre la acera, aún con un hilo de vida. Tanto los agentes de la policía como los servicios de emergencia se hicieron presentes. La encontraron con una herida profunda y con un paro cardiorrespiratorio. Tras lograr revertir la situación, apenas Denisa recobró el pulso, la trasladaron de emergencia hasta el hospital Alcorcón. Mario sabía que no podía ir a la casa de sus padres, por lo que, en busca de un lugar seguro, llamó a su tía Ana Tabanero y le comunicó que pasarían por su casa a cenar. Al llegar al departamento, tanto Ana como su esposo, Maikón da Silva, notaron que Rocío estaba pálida y nerviosa. No obstante, ella se excusó diciendo que no había tomado los medicamentos para la diabetes. Antes de comer, Mario tuvo que salir en compañía de su tío para recoger una mochila en su casa con la medicación de Rocío. A su regreso y ya sentados a la mesa, Ana y Maikón se olvidaron del asunto y no sospecharon nada raro. Después de varios intentos por salvar la vida de Denisa, la joven murió a las pocas horas. A la mañana siguiente, al enterarse de la trágica noticia, Rocío llamó a su madre y a su padre para contarles lo que había hecho. Nerviosa, les dijo que únicamente había querido asustarla. Ellos partieron en su búsqueda hasta Alcorcón para llevarla de vuelta a su hogar. El Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional, encargado de esclarecer el caso, situó a Rocío en el centro de la investigación. En su declaración ante los medios, Emil hizo públicas las continuas amenazas de la sospecha en contra de su hija. De igual forma, Emil se refirió al testimonio de Silvia, la amiga con quien su hija hablaba por teléfono durante los sucesos. ¿Denisa María se sentía amenazada? Sí, se sentía amenazada, sí. Sí, me lo ha dicho varias veces que se siente amenazada de una chica que es la exnovia, la novia de exnovio de ella y que lo tiene controlado. Yo hablé con ella sábado, ese sábado fui a mi casa con el novio actual y hemos hablado de ese tema porque siempre lo preguntaba de ese tema y me ha dicho que está mejor que esa niña ha dejado de amenazar, que ha dejado de amenazarme y que ya sigo mejor con ella. Yo siempre cuando me ha dicho que está amenazada lo pregunté si quiere que hablo yo con la chica o con el padre de chica porque me ha comentado que el padre de chica trabaja en guardia civil entonces creo que son gente de gente buena ¿no? Y mi niña me ha dicho que deja loca a esa chica que está zumbada, que está loca, que son palabras entonces nadie no creía que podía llegar a una tontería como esa. Luego de escuchar la versión de su hija, el padre de Rocío llamó a la policía diciendo que la chica a la que buscaban se encontraba en su casa. A las pocas horas fue detenida y puesta a la orden del grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Madrid. En sus primeras declaraciones, Rocío negó su culpabilidad. Los investigadores no solo no le creyeron, sino que consideraron que había tenido un cómplice. De tal modo, el caso se puso bajo secreto para seguir recabando pruebas y apuntalar las sospechas y la acusación en contra de Rocío. Durante la madrugada siguiente, Rocío se quejó de no sentirse bien y refirió que tenía ansiedad e insomio por lo que la trasladaron a un centro médico de urgencias. Allí, durante las dos horas que estuvieron esperando, de forma libre y espontánea, confesó todo lo ocurrido ante dos agentes de la Policía Nacional que la custodiaban. Sin embargo, acusó a Mario de haberla obligado a matar a Denisa al darle el cuchillo. Al ser interrogado, Mario habló de la mala relación de las dos chicas, señalando los continuos celos de Rocío hacia Denisa. Sobre los hechos, contó que fue Rocío quien le pidió que la llevara a casa de la víctima. Eso sí, negó que ella tuviera en su poder un arma o que él le hubiera visto manchas de sangre cuando ella volvió a subirse al auto. Sin embargo, al día siguiente, en la audiencia provincial y frente a un juez cuyo nombre no fue revelado, Mario ofreció un relato totalmente contradictorio en el que aseguró que su novia no tenía nada en contra de Denisa y, por tanto, ningún motivo para acabar con su vida. Asimismo, dijo que él y Rocío habían pasado aquella jornada en casa de sus tíos. Mario se excusó y alegó que su declaración inicial fue mal interpretada. Ello le valió no ser imputado ni arrestado. No fue el caso de Rocío, que fue puesta en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Alcalá. Transcurridos unos pocos meses, Mario comenzó a salir con una nueva chica a quien llamaron Jennifer y cuyo nombre real fue cambiado para su protección. En un intento por seducirla, Mario no tuvo mejor idea que fanfarronear sobre lo sucedido con Denisa acusándose a sí mismo. Lo que no esperó jamás el fanfarrón fue que Jennifer le contara aquella supuesta confesión a Daniela. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Luego, acompañada por su letrado, el abogado Marcos García Montes, Daniela pidió imputar a Mario. Al considerar que había cooperado en el crimen, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Alcorcón ordenó su ingreso en prisión. A los pocos días, fue dejado en libertad con un régimen de presentación periódico. Al mismo tiempo, el abogado Marcos solicitó para ambos imputados los cargos de asesinato con alevosía, amenazas continuadas, maltrato, acoso y, en el caso de Mario, pidió sumarle tráfico de drogas. Después de muchas idas y venidas, el juicio de Rocío y Mario se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2022 en la Audiencia Provincial de Madrid. Los acusados se enfrentaban a una petición de la Fiscalía de 26 y 20 años de cárcel por un delito de asesinato para Rocío y por ser cooperador necesario del crimen en el caso de Mario. La acusación particular elevó la petición a 32 y 28 años de cárcel respectivamente. Rocío admitió que había cometido el crimen y dijo que Mario la llevó. La defensa de Rocío se centró en su abuso de sustancias ilícitas y trastornos derivados de dicho consumo. Sin embargo, nada de ello fue respaldado por los informes forenses, según los cuales hubo una reflexión crítica previa y teniendo capacidad para discernir entre el bien y el mal. Tomó una decisión que no fue afectada por el consumo de drogas y sus problemas psiquiátricos. Ante esta confesión tardía, Marcos, el acusador privado que representaba a la familia de Denisa, adelantó que, en su informe final, pediría una rebaja en la solicitud de pena para Rocío y pasar de 25 a 20 años de prisión. Transcurridas dos semanas, Rocío fue hallada culpable. La Audiencia Provincial de Madrid la condenó a 18 años y medio de cárcel. En cuanto a Mario, fue absuelto de todos los cargos y dejado en libertad. Como era de esperar, la familia de Denisa Dragan recurrió la sentencia. En noviembre de 2022 se introdujo el recurso mediante el cual se solicitó aumentar la condena a Rocío de 18 a 22 años de cárcel, además de pedir 25 años de prisión para Mario como cooperador en el crimen. En dicho recurso, ante la Audiencia Provincial de Madrid, la familia de Denisa hizo hincapié en las supuestas contradicciones en las que incurrió el jurado popular al absolver a Mario en su veredicto. Argumentaron que el jurado dio por probado que Rocío no sabía dónde vivía Denisa ni podía llegar por sus propios medios hasta la casa de la víctima. Según el jurado, fue Mario quien la llevó en su auto y le señaló el portal, siendo consciente de que Rocío se bajaba del vehículo llevando consigo una navaja en pleno ataque de celos. El jurado dio por probado que Mario no le entregó el arma a la asesina y fue Rocío quien la cogió de la guantera del auto de Mario. Tomando en cuenta esos elementos, a los allegados de la víctima y a su representante legal, les pareció que lo justo era considerar a Mario cooperador en el asesinato. Además, plantearon en el citado recurso que el jurado dio por cierta la confesión de Rocío para condenarla, pero absolvió a Mario, a pesar de que en esa misma confesión, Rocío lo acusó de haberle facilitado el arma. En consecuencia, pidieron una sentencia a 25 años para Mario. Están a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con el recurso introducido. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal. Hashem for